Música Estábamos buscando las causas que provocaron la cantidad de casos de diarrea y vómitos que habíamos tenido y bueno, entre estas acciones se propuso cambiar el tanque dado que las condiciones del tanque no eran las óptimas entonces logramos, se cambió el tanque, ayer a la tarde lograron subirlo con la grúa y hacer las conexiones y a última hora de la tarde, 4 de la tarde más o menos, tuvimos el agua en la escuela ¿Cuántos chicos fueron los afectados? Exactamente la cantidad de nenes no la tenemos porque tenemos el comentario de los papás mi hijo también estuvo, mi hijo también estuvo, pero todavía no tenemos certificado y muchos papás no lo llevaron al médico, simplemente los cuidaron en casa No se pudo determinar todavía las causas, pero bueno, se determinó que por la cantidad de chicos que eso fue acá en la escuela Consideramos que sí, lo que más nos llamó la atención y nos llevó a tomar la decisión de suspender las clases fue en principio por la cantidad de adultos, docentes y auxiliares que teníamos con el cuadro acá en la escuela También se hicieron trabajos en el tema de la conexión de gas, ¿no? Sí, el tema de la conexión de gas, Gamuzzi tiene una normativa que vos tenés que verificar la presión de gas Como se hicieron dos aulas nuevas, la empresa que las hizo, hizo su verificación en las dos aulas pero Gamuzzi dijo en toda la escuela Entonces estuvieron trabajando ayer y antes de ayer para que esa presión diera exacta y ayer Gamuzzi dio el ok, que estaba todo bien Bueno, eso permitió encontrar algunas fallas y de hecho ya voy a contar con la verificación en toda la conexión de que está todo en orden Sí, lo importante es eso, de que en base a esta verificación se logran todos los artefactos que tenían algún problema se solucionó el problema Y bueno, volvemos a lo mismo, el tema del agua también, se logró cambiar el tanque de agua así que sí, por suerte ya estamos en funcionamiento, que es lo que queríamos ¿A partir de hoy ya está normalizado todas las actividades en la escuela? Sí, todas las actividades, ambos turnos y todas las actividades extraescolares que vienen del grupo de danza, de gimnasia y otras actividades que se hacen con el CEF 9 también Me decías fuera de cámara que lo que se modificó un poco fue el tema de la merienda, ¿puede ser? En realidad se garantiza el dictado de clases pero estamos todavía a la espera a ver qué pudo haber originado todos estos casos y otra de las acciones que se tomó es pedirle a la gente de bromatología que hiciera el análisis ellos ya estuvieron y en principio calculan que para mañana a la tarde podríamos tener el resultado pero por ahora comedor no hay, sí, refrigerio reforzado Y destacá, ¿no? que esta escuela fue la primera escuela que se inauguró el tema de caminos amigables ¿Cómo viene eso? ¿Qué beneficios trajo? Mirá, se está trabajando en el proyecto en conjunto con todas las instituciones que participan se habló de que vamos a ver si se entuba la sequía de afuera principalmente arrancando por ahí se va a acomodar el tema de las manos de la calle está trabajando en eso el municipio está trabajando el distrito, el consejo provincial se está trabajando en el proyecto y va por supuesto, todo tiene su tiempo así que habrá que tener paciencia pero que se lleve a cabo es lo importante Y es bueno esto que justamente es algo que nace de los chicos, ¿no? que de una vez por todas se los escucha Tal cual, a través de los chicos vamos logrando cosas que a veces los grandes no podemos pero bueno, te vuelvo a reiterar a través del proyecto y de las situaciones vividas hemos trabajado mancomunadamente el distrito, el distrito regional con Carlos Muñoz el municipio con Nelson Casanova han venido gente de Neuquén hasta nos contestó la ministra así que ha tenido repercusión y es una escuela que bueno va en proceso de la mejora que es lo que necesitamos